Si te preguntaran qué es Amnistía Internacional, ¿sabrías cómo definirlo? ¿Cómo explicar qué es? Pues el momento de averiguarlo es ya en esta feria navideña. Pasa por nuestro stand para que te puedan explicar cómo puedes colaborar con nosotros, cómo puedes trabajar por los derechos humanos, cómo puedes formar parte de Amnistía Internacional. No dejes para el 2012 lo que puedes averiguar en este 2018.